¡Ay, ay, ay, ay! ¡La pata me la tequila! ¡Cantando yo! ¡Alega por esa! ¡Por qué cantando me alega! ¡Alega por esa! ¡Cantando los corazones! ¡Rataca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yay! ¡Ándale, ándale! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!